El Chale llegó para quedarse Un palo de Chano y la banda fenomenal Angelo Torres It's phenomenal baby Ahora tengo una mujer que siempre vive peleando Ahora tengo una mujer que siempre vive peleando Pero yo le digo mami, tú sabes que yo te amo Pero yo le digo mami, tú sabes que yo te amo La vecinita del lado siempre vive coqueteando Pero mi mujer le dice, cuidado que te estoy chequeando La gente de Nueva York Se incendió la línea Santiago Cuando voy para una fiesta siempre ya se me aparece Cuando voy para una fiesta siempre ya se me aparece ¿Por qué no confía en mí? ¿Por qué no con más mujeres? ¿Por qué no confía en mí? ¿Por qué no con más mujeres? Y yo bailando Con Chano y la banda fenomenal No La banda tuya Coge tus votazos Coge tus votazos Díjate Ángelo Torres It's phenomenal baby ¡Lendi! ¡Lendi! ¡Oye, Luis Gonzalo! ¡Y el Juano! ¡Ju! 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 Cuando salgo por ahí siempre ando con cuidado Cuando salgo por ahí siempre ando con cuidado Para no darle motivo de que a mí me estés helando Para no darle motivo de que a mí me estés helando ¡Li! ¡Ajá! ¡Dumax! ¡Trumax! ¡Furambo! ¡Presagüero! ¡En Nueva York! ¡Vamos a jugar chicas ahora! ¡Oye Chano! ¡Ju! ¡Dale los tuyos! ¡Jaja! Coge tu cuetazo, mami Ya te mancha, estamos tripeando En extremo aquí estamos sofocando Yo soy el chano, te voy a poner a gozar En extremo nos vamos a tripear Tranquilo ahí, tranquilo ahí Maicon Miguel que te va a dar el BBP Tranquilo ahí, tranquilo ahí Maicon Miguel que te va a dar el BBP ¡Vamos! ¡El BBP! ¡El BBP! ¡El BBP! ¡El BBP! Pa' que no seas celosa Coge tu cuetazo, mami Ahora todo el mundo con el coro, ¿viste? ¡El BBP! 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 Henry Bipin, Henry Bipin, Henry Bipin, Henry Bipin ¡Qué rumbo llevo! ¡Eso es mío, Bipin! ¡Colores, colores! ¡Echale! ¡Oye eso! ¡Llévatos, Chamo! ¡Se va a acabar! ¡Ratatá, ratatá! ¡Ratatá, ratatá! ¡Ratatá, ratatá! ¡Uy, uy! ¡Chano, Luis! ¡Echale! 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 El programa que llegó para quedarse ¡Echale! 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 Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y alécate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien de verdad Parezco y perdon No soy quien crea yo no caí del cielo Si aun no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir, no, no, a quien más quiero yo, más quiero yo. Aléjate de mí, que no te merezco, quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo irme, entiende que aunque a mí la que te vaya, no quiero ver. La lucha no alcanza, no quieres caminar sobre el dolor, descalza. Que un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida y aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás a tiempo, no soy quien de verdad parezco y perdón, no soy quien te, yo no caigo en el cielo. Si aún no me lo piensas, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar, y hacer sufrir, y hacer llorar, a quien más quiero, más quiero yo. ¡Vale! 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 Aléjate de mi corazón, aléjate de mi amor Y es que no quiero hacerte sufrir Aléjate de mi amor, si tú te vas no lo voy a impedir corazón Aléjate de mi amor, aléjate, aléjate Aléjate de mi amor, no soy caído del cielo, no Aléjate Aléjate de mi amor, no soy caído del cielo, no soy caído del cielo Aléjate No soy caído del cielo Que no te ville da mi amor, no soy caído del cielo, no soy caído del cielo Si no, no soy caído ¡Oye! ¡Echale! 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 ¡Señores! El día 15 en la Choza de Naiza en Puerto Plata El 12 de Julio en Rancho Caribe en Puerto Plata ¡Oye eso! ¡Ah! ¡Ah! Ahora tengo una mujer que siempre vive peleando Ahora tengo una mujer que siempre vive peleando Pero yo le digo mami, tú sabes que yo te amo Pero yo le digo mami, tú sabes que yo te amo ¡Ah! ¡Echale! 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 La vestidita del lado, te vive coqueteando La vestidita del lado, te vive coqueteando Pero mi mujer le dice, cuidao que te estoy chequeando Pero mi mujer le dice, cuidao que te estoy chequeando Un saludo a Jeremy Esquimel, a Alisa, a mis hijos, mucho gusto, los amo Cuando voy para una fiesta, siempre ya se me aparece Cuando voy para una fiesta, siempre ya se me aparece ¿Por qué no confía en mí? ¿Por qué no con más mujeres? ¿Por qué no con más mujeres? Y yo bailando con Chano y la banda fenomenal ¡No! La banda tuya ¡Oye eso, Frankie! ¡Echale! ¡Oye eso! ¡Luisipén! ¡Angelo Torres! ¡Wilson Scott! ¡Oye, Pirulo! ¡Esto no es de loco! ¡Miguel Mato! ¡Miguel Mato! ¡Miguel Mato! ¡Hum! ¡SPARAL CONTRO MARDE! ¡Para cuatro nalos de Gonzalillo! ¡Para cuatro nalos de Gonzalillo! Cuando vuelco por ahí siempre ando con cuidado Cuando paso por ahí siempre ando con cuidado para no darle motivo Para no darle motivo De que a mi mente esté blanco Para no darle motivo De que a mi mente esté blanco ¡Ajú! ¡Toma! ¡Cógelo ahí! ¡Eduardo Suárez! ¡Muy con chulería! A toda la gente de Nueva York Con mucho cariño Todo el que nos puede saludar, los quiero mucho ¡Arigo, hasta bueno en Santiago! ¡Oye, Chano! ¡Dale lo tuyo! ¡Oye, Rd.com! ¡Pues coge tu juguetazo, mami! Tate manzana, estamos tripeando En extremo aquí estamos tofocando Yo soy el Chano, te voy a poner a gozar En extremo nos vamos a tripear Tranquilo ahí, tranquilo ahí Que la tipa te va a dar el bivipín Tranquilo ahí, tranquilo ahí Que la tipa te va a dar el bivipín ¡Todo el mundo! ¡El bivipín! 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 ¡Para que no seas celosa! ¡Coge tu puestazo, mami! ¡Todo el mundo con el coro dice! ¡El bivipín! 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 ¡Toma! Se va a acabar, ratatá, ratatá, ratatá Chero Luis es el extremo extremo